Después de haber vendido un cordón de oro de 14 quilates en 19.000 Córdobas, fueron detenidos por la policía de Masaya Roger Antonio Gutiérrez Díaz, alias El Popo, de 19 años, y Pablo Wilfredo Hernández Palacio del Negro Will, de 32, los cuales tienen un amplio historial delictivo y que fueron presentados para que sean reconocidos por otras víctimas de robo con fuerza o intimidación y de esta manera permanezcan más tiempo en la cárcel. El Popo y el Negro Will se movilizaban en una moto marca Genesis color negra por las distintas calles de Masaya, pero su último robo con intimidación sucedió en la Rotonda San Jerónimo, 100 metros al norte, cuando Félix Pedro Muñoz Montoya caminaba por la zona y fue interceptado por la pareja de malandrines que despojaron a su víctima del cordón de oro, el cual está valorado en 52.000 Córdobas. Roger Antonio Gutiérrez Díaz, alias El Popo, y Pablo Wilfredo Hernández Palacio, El Negro Will, ya enfrentan un proceso judicial por lo cual se encuentran detenidos en estación del orden público de la ciudad de Las Flores. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.